Salí de casa cuando tenía aproximadamente 12 años. Conocí a María Sabina, una sacerdotisa, es la sacerdotisa de los hongos. Ella me enseñó muchísimas, muchísimas cosas y el viajar te ilustra, te cambia un panorama totalmente diferente de lo que estás acostumbrado a vivir y pues me hace adicto. Pues tuve que trabajar de muchas cosas. Mi padre es un peletero reconocido de aquí de la Ciudad de León y él es el tigre. Y adquiero el apodo, pues primero por herencia y segundo por el carácter. Y bueno, nunca, nunca...